No es novedad que el internet llegó para quedarse. Las tecnologías de la información y de la comunicación han venido a renovar la forma de hacer negocios. Es por eso que muchas empresas hoy cuentan con páginas de internet o aplicaciones móviles para poder comercializar sus productos o sus servicios. Pero el ciberespacio se convierte en un terreno riesgoso, incluso jurídicamente. Es por eso que el día de hoy vengo a darte 5 tips jurídicos para blindar tu página de internet. El primero de ellos, escoge bien el dominio que vas a utilizar. El dominio es esta dirección en la cual los usuarios van a poderte encontrar en internet. Es por eso que tiene que guardar mucha relación con tu marca o el nombre de tu empresa. Ahora bien, antes de comprar un dominio web, asegúrate que el nombre que quieres utilizar no esté ya registrado. Por otra persona como una marca o como una empresa. Porque comprar un dominio no te asegura tener la exclusividad como te daría una marca. Si tú escoges un nombre de dominio que ya es una marca, probablemente puedas crear confusión entre las dos empresas. El segundo de los tips es asegúrate de ser dueño del contenido de tu página web. Muchas veces se utilizan contratistas, freelancers, diseñadores, programadores, personas que hacen contenido para tu página web. Y recuerda que cada persona es dueña de lo que crea. Entonces, aunque les hayas pagado, no te hace el dueño exclusivo de esa información. Tercero, asegúrate de tener siempre un contrato que avale esa licencia exclusiva para ti. Tercero, asegúrate de que la información que tomas de otros lados tengas autorización para hacerlo. El hecho de que en la red podamos encontrar mucha información, fotografías, imágenes, todo de libre acceso, no quiere decir que sea de libre uso. Ten una autorización siempre de su creador para poder utilizarla. Sabemos que a veces es difícil encontrar a ese creador a obtener esa licencia. Por eso hay algunas páginas web que te acercan a esas autorizaciones. Si no las puedes encontrar y necesitas utilizar esa información, utiliza siempre la fuente de donde la tomaste y no modifiques la imagen o ese contenido. El cuarto de los tips es ten un aviso de privacidad. El aviso de privacidad es este documento donde informas al usuario qué es la información que estás obteniendo, cómo la vas a tratar, para qué la vas a utilizar y los mecanismos que tiene el usuario para modificarla o retirarla. Acuérdate que este no es opcional, es un requisito de ley. El hecho de no tenerlo te va a hacer sujeto a multas grandísimas. No te arriesgues. Y el quinto y último de los tips es cuida los detalles de tus productos o tus servicios. Sabemos que muchas veces en el afán de poder vender puedes ser muy descriptivo, poner muchas fotos y dar mucha información de la forma de tu producto o de tu servicio. Pero esto es un arma de doble filo. También lo estás poniendo y exponiendo a que otras personas puedan acceder a él y empezar a comercializarlo sin tu autorización. Por eso, da solamente los detalles que creas fundamentales y asegúrate siempre que la innovación que está dentro de tu empresa esté protegida ya sea por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o el Instituto Nacional del Derecho de Auto. Sé muy cuidadoso respecto a eso. Para ti, que es fundamental tener una página de internet, no dudes en acercarte a nosotros en los datos que aparecen en pantalla. Comienza ya.